Oye Para brindar la noche de mi amor Oye, quiero una rosa perlada de rocío La luna, el mar y el cielo tan míos Para brindar la noche de mi amor Quiero la alegría de un barco volviendo Y mil campanas de gloria teniendo Para brindar la noche de mi amor Ay, quiero un querer tan intenso y profundo Y también todo lo hermoso del mundo Para brindar la noche de mi amor Quiero la alegría de mi amor La alegría de un barco volviendo Y mil campanas de gloria teniendo Para brindar la noche de mi amor Para brindar la noche de mi amor Para brindar la noche de mi amor Y mil